Yo no supe vivir, yo no supe esperar Yo no supe sentir, yo no supe soñar Yo no he sido feliz, no viví una ilusión No podía seguir sin hallar la pasión Que ahora siento por ti al nacer Este amor Un amor como tú Un amor singular Un amor diferente Un amor real Un amor porque sí Un amor especial Un amor hasta el fin Un amor total Que me obliga a creer Que me obliga a cambiar Uh, 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 uh No podía seguir sin sentir Este amor Este amor Un amor hasta el fin Un amor total Que me obliga a creer Que me obliga a cambiar Un amor 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 Un amor